En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. La Trinchera Y tú estás aún dormida en la cama y voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no, creo que me volveré a la cama. Y aturrucados, el mundo es diferente, calor humano y hambre que compartir. Y adormetidos y amontonados, de esta trinchera no quiero salir. Lo primero, felicitaciones a la gente de Boca, a todos mis grandes amigos que me están mandando cariñosos mensajes en las redes sociales. Felicitaciones, felicitaciones. Han ganado un partido bastante aburrido, chato, intrascendente. Pero bueno, nada, metieron una, la que tuvieron y fue gol y ganaron y está muy bien. Bueno, siempre digo lo mismo, nosotros ganamos el partido que teníamos, ganar, ganar en la historia y bueno, después el resto será coyuntural. Se ganará, se perderá y así. Así que nada más que eso. Bueno, hecha la aclaración oportuna a los temas importantes. Les vengo contando desde hace bastante tiempo el temor que tengo y calculo que ustedes en muchos casos también, sobre lo que pueda llegar a venir cuando vos notás que tu clase dirigente no está a la altura de las circunstancias, te preocupa. Y vaya si nos preocupa. Por un lado está la coyuntura, la guita, el crecimiento del país, el trabajo, la economía, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Números negros, ¿por dónde lo mires? El gobierno te dirá que estamos creciendo y demás. Vos sabés que no es cierto. Cuando salís a la calle te das cuenta que esto no es así, que a la gente le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, que la inflación es un problemón, que cuando vas a pagar las cuentas no te alcanza y te agarras la cabeza, todavía no llegaron las facturas sin subsidios. Un problema, realmente un problema. Para nada están a la altura de las circunstancias aquellos que nos dirigen. Esto por un lado. Y por otro lado, justamente aquellos que no están a la altura, empiezan a tomar medidas que son complicadas para la sociedad. O sea, empiezan a defenderse agarrándose de cualquier cosa y tratan de tener razones sin tenerlas y cruzan cualquier barrera y cualquier límite para llegar a ciertos objetivos. Lo del sábado no está bien. Por supuesto, si vos no tenés una posición religiosa, quizás lo mires de afuera y no le des demasiada importancia. Pero si sí la tenés, te das cuenta que jugar con ciertas cosas no está bien. Vos no podés jugar con la fe, con la religión, y tenerlo como una carta más en tu mazo de posibilidades. No podés convertir una misa en un acto partidario. No podés. No está bien. No corresponde. Es cruzar un límite. Es tirar una barrera. No está bien. Hay cosas sagradas con las que no se juega. La Basílica de Luján no es una unidad partidaria. No se puede hacer lo que se hizo. No se puede forzar un llamado a la Iglesia a rezar por la paz y la concordia, que era, por supuesto, un llamado previo a todo lo que pasó con Cristina. Cambiarle el eje y presentar como si fuera esa una mesa de concordia en contra del supuesto discurso del odio, es una vergüenza. Pero no solamente es jugar con algo sagrado. No le tienen miedo a nada. Muchos de los que estaban allí, primero, no te pisan una misa, ni una iglesia, ni aunque lo maten. Te la pisan si políticamente les conviene, como en este caso. Y después no tienen el más mínimo valor religioso. En la mayoría de los casos estuvieron a favor del aborto de una manera brutal. Pañuelito verde. Es su postura. Aplauso, medalla y beso. Ahora, en ese momento te pones en contra de la Iglesia, le dijiste de todo menos lindo a los curas por defender su posición. Y ahora vas y comulgas. Pero ustedes se creen que es una payasada todo. Que cualquier límite puede ser cruzado en pos de la política. Cualquier payasada se puede hacer. Por supuesto, en la casa de Dios todos son bienvenidos. O sea, el que quiere ir, bienvenido. Pero, ahora, cuando vos vas a una iglesia, va porque tenés ganas espiritualmente de ir por alguna razón particular y las puertas estarán siempre abiertas. ¿Qué es lo que señala ahora la iglesia? Por eso abre las puertas. Pero ahora vos vas ahí a hacer un circo como se hizo el otro día. Un circo. Es realmente curioso. De esto vamos a estar hablando, entre otras cosas. Por supuesto, nos presentamos y arrancamos con todo. Son las 10 y 12 minutos en la mañana área. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220. Tigre es su gente. La que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Lo mejor de tu viaje en Tucumán comienza con un recorrido sobre las emblemáticas baldosas de la Casa Histórica de la Independencia. Una buena copa de nuestro característico vino de altura. O la visita a nuestras costumbres ancestrales en la ruta del artesano. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Para más información, ingresa a tucumanturismo.gov.ar Gobierno de Tucumán. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance. Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022. El año con más obras en la historia de Escobar. Somos tu destino de crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Yo inventé la Ruta del Brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho. Ella es parte de la Ruta del Brindis. Salud. Conoce más en origensanjuan.com.ar San Juan El sonido de la pasión Este domingo a las 17 Boca vs. River En vivo De la mano de Sebastián Viñolo y Diego Latorre Disfruta del superclásico y todo el fútbol argentino por ESPN Premium Suscribite en pacfutbol.com.ar ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas. Damos calor Mujer, ahora te toca a vos La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación Entre otras especialidades de forma gratuita Accedé al cronograma en www.merlo.gov.ar Barra salud integral mujer Intendencia Menéndez Vuelve la Feria del Libro Rosario Del 8 al 18 de septiembre en el Centro Cultural Fontana Rosa Con editoriales y libreros locales y nacionales Visitas de escuelas Encuentro de narración oral Espacio para las infancias Y un escenario exterior con artistas Presentaciones destacadas y food tracks Todo con entrada libre y gratuita Consulta la programación en rosario.gov.ar Te esperamos Fundación El Libro y Municipalidad de Rosario Aquí los colores tienen vida Pujú, un destino de película Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género También ofrece asesoramiento profesional Acompañamiento personalizado Y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez En San Martín no estás sola Podemos ayudarte El domingo cuando terminan los partidos Viene lo mejor Empieza Fútbol 1 Conducido por Matías Martín y Martín Souto Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera Todos los domingos Al término del último partido por ESPN y Star Plus Diez y diecisiete en la mañana Bienvenida Pedro Paulín Qué alegría tenerte ahí hermanito querido ¿Cómo va? Buen día ¿Cómo andan? Muy bien mi negro Acá estoy solo porque Raulito estaba con problemas de panza Mirá, es un problema importante Estamos hablando de un problema Así que le mandamos un beso grande Y estaba en el baño la última vez que hablé con él Pero parece que va a zafar Así que mañana lo tendremos aquí Bueno querido A ver Yo estoy muy preocupado Lo vengo diciendo desde hace rato Con lo que pueda llegar a venir en la Argentina Veo situaciones de violencia extrañas Me parece que vale cualquier cosa Lo que pasó el otro día Por supuesto yo lo remarco de esta manera Si no tenés ninguna base religiosa Si sos ateo esto no te importa Me parece que te va a pasar por el costado Pero yo creo que jugar con ciertas cosas no está bien Y lo que pasó el sábado me pareció realmente un apayasado O sea gente que no te pisa misa nunca en la vida Gente que está totalmente a favor del aborto Yo aplaudo Lo aplaudo Cada uno con su postura Ahora No lo condeno Claro pero si vos considerás Que los curas son una porquería Que la iglesia es una basura Cuando te conviene Y después cuando políticamente la necesitas Vas y armás una payasada en la Basílica de Luján Me parece como raro todo No sé cómo lo ves Bueno Sí A ver Primero eso es algo que no es nuevo En la liturgia peronista Es algo que es bastante viejo eso Esta cuestión de demonizar Reconciliar, demonizar De acuerdo a cómo va el viento Sí, sí Vos acordate que Prendieron fuego las iglesias Bueno sí Prendieron fuego las iglesias Pero quiero decir El kirchnerismo Con todos los sectores productivos Y con los sectores de poder Y con los sectores de injerencia Con los sectores masivos Siempre ha tenido una situación de va y ven Que fue lo que lo llevó en parte A perder muchas elecciones Fíjate vos que con la prensa Por ejemplo fueron Según muchos kirchneristas Fueron clarinistas Durante muchos años Y después un día dijeron La culpa de la Argentina de Clarín Exacto Entonces decidieron Que cualquier eventualidad Y cualquier situación de mediocridad O de pauperización de la economía Lo que sea Todo era culpa de Mañeto Algo que nunca había visto Hasta cinco minutos antes Estaban de la mano Iban a desayunar Y se regalaban flores Empezando por Alberto Fernández Que era el que Lo llevaba a Mañeto A comer cada 15 días A olivos Entonces Me parece que en ese sentido Con la iglesia pasó lo mismo Yo siempre me acuerdo Tengo grabado en la cabeza Cuando gana La elección Bergoglio Que ese mismo día Juan Cabandíe El actual ministro de Medio Ambiente Tuitea Que había asumido El jefe de la dictadura En el Vaticano Totalmente Después rápidamente Eliminaron el tuit Lo vistieron a Cabandí de traje Y lo mandaron al Vaticano A agradecerle a su santidad Por recibirlo Con diferencia de 10 noches Bergoglio Que es probablemente De los tipos Más hábiles Bueno Antes de eso Durante el gobierno de Néstor Por supuesto Diciéndole de todo Menos lindo a Bergoglio No le caían nunca En un tedeum Lo odiaban Y Cristina El día que ganó Que ganó Bueno, no ganó Digamos Fue nombrado papa Estaba a los gritos En la oficina Me lo ha contado gente Que ha estado ahí A los gritos ¿Cómo no me avisaron? Después fue ese Visteo de negro Y le pidió perdón Públicamente Bueno Bueno Pero eso es algo que Te repito Cristina ha sido Muy, 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 muy Amiga con Néstor De los empresarios Que ellos después Denunciaron y demonizaron Sí, sí, totalmente Muy amigas de empresarios De medios Muy amigas de curas Muy amigas de un montón De sectores De la vida pública nacional Que hoy en día Son parte del desastre Del destierro De la deshonra Y después te niega, ¿no? Por ejemplo Te dice que ella no es amiga De Lázaro Bueno, sí, claro Bueno, Dios mío De todas formas Me parece que La iglesia también Hace mérito Para que esto suceda Yo no puedo pensar Que un tipo Lúcido Como el obispo De más de 50 años Con 25 años Encima del aburo Me diga que Está sorprendido Porque nunca pensó Que se iba a contagiar De política La misa de Cristina Sí No me jodas Sí, está en una encerrona Media rara Y por supuesto Sí, coincido con vos Políticamente esto Se podría haber manejado De otra manera Pero es una encerrona Porque la iglesia Se dedica a esto A hacer misas Por la paz Básicamente Es como parte De, digamos Del por qué Hace más o menos Unos 2000 años Que se habla de paz Se habla de concordia Digamos, hubo un mensaje Entonces digo Si vos abrís las puertas Para cualquiera Que quiera ir a la casa de Dios Está bárbaro Ahora El problema no es La apertura de puerta El problema es Quién entra Y con qué intenciones Bueno Por eso Yo creo que un obispo Que tiene como Como génesis De su misa La verdadera búsqueda De la paz Le dice que sí Al Cuervo Larroque Que los espera Y le avisa Que van a ir En el primer asiento También Federico Pinedo Leo Sarkis Bueno, pero ahí Sí, está bien Pero ahí La oposición no quiso ir Porque consideraba Que había sido Cambiado el eje Lo cual sí fue Cambiado el eje En ningún momento La iglesia convocó Una misa En contra del discurso De odio Esto es un invento De ellos Sí, obvio Bueno, pero a ver Yo creo que hay algo Que es un factor común Que le viene pasando Al gobierno hace mucho Y que no todos Paran la pelota El gobierno dio Por terminada La realidad El gobierno un día Que dijo Bueno Como esta realidad A mí no me da la razón Claro Porque yo Tengo problemas Porque crezco demasiado Es buenísimo Y tengo Entonces Una inflación Que la emparda Al Fonsín Y tengo Una serie De situaciones Como el 72% De pobreza Adolescente En el conurbano Y porque tengo Récord de caída De laburo Tengo ociosa La industria Entonces a partir De ahora Esta realidad Se terminó Y vamos a empezar A trabajar Y empezar a tener Una lógica Basada en otra realidad Es buenísimo Me encanta Esa mirada tuya De Dios por terminada La realidad Es buenísimo El gobierno se dio cuenta Que esta realidad No le servía Entonces dijo Por ejemplo Cristina Kirchner Dijo Mirá La realidad Progresista Populista De la patria Grande del sur Ya no nos sirve Entonces Que asuma Rubinstein Que hace 60 días Dijo que únicamente Un boludo Puede ser kirchnerista Y que se haga cargo De la economía Porque total Ya esa realidad No es mía Entonces ya no tengo Más nada que ver Con esa realidad Pero un tipo Que me insulta En vivo A 60.000 seguidores Tiene derecho A hacerse cargo De la economía De mi gobierno Entonces Por ejemplo Como la realidad No lo asiste Al gobierno El gobierno Da por terminada Las pensiones Para discapacitados Porque cree Que entonces El dinero Ya no va a alcanzar Entonces la realidad De los discapacitados Ya no tiene nada Que ver con este gobierno Entonces se acabó Entonces por ejemplo El gobierno Que discursivamente Acaparaba Cobijaba A los más vulnerables Dijo No hace falta Complementar la beca Progresar Con potenciar trabajo Da las de baja Y que se empobrezcan Los que estudian Entonces El gobierno dijo Vos fijate Si estas medidas Las hubiera tomado Macri Por Dios Las toneladas de piedra Que hubieran caído ¿No? En casa de gobierno En el congreso En todos lados Sí Y también me parece Que el hecho De que Alberto Haya Alberto y Cristina Digo Esta gestión Este tridente De poder Haya bastardeado Tanto las distintas Figuras Hace que ahora Todo sea plausible De suceder Entonces Te podés encontrar Con que un senador Diga Y flaco Si querés Paso social Tenés que suspender El juicio por corrupción Si no es imposible esto Que si vos Lo traducís Y se lo pasás A un inglés O a un alemán Estos tipos Están todos De mentes Están locos Que lo diga públicamente Sin ninguna vergüenza ¿No? Bajar una causa judicial Para que haya paz social Por eso te digo Que estoy preocupado En lo que pueda llegar a venir Porque la causa No se va a bajar No Porque va a haber Una sentencia Porque va a haber un fallo Y entonces ¿Qué? Te digo más ¿Qué pasa si hoy Debido dice Acá el problema Es que se robó En toda la Argentina Y ustedes Investían solamente Santa Cruz ¿Qué pasa si dice eso? El tipo Que desde Marzo del 84 Guarda los secretos Del kirchnerismo Por ejemplo Digo Tenés un desafío ahí Sí, sí Entonces Sí, pero A mí eso de En vez de esto ¿Por qué no hacen otra cosa? A mí no me va Nunca me fue O sea En este momento Estamos juzgando esto Sí, claro Mañana se juzgará otra cosa Pasado se juzgará otra Ahora estamos juzgando Contésteme sobre esto Ah, no Pero en vez de esto ¿Por qué no hablamos de? No, mire señor Lo hemos convocado Para hablar de esto Y hay tres toneladas De prueba de esto Contésteme sobre esto Si su respuesta es De eso no le contesto A mí me gustaría Hablar de otra cosa Y la verdad Que es bastante flojo Como respuesta Sí Yo creo que en ese sentido Ellos tienen un problema grave Que es la comunicación O sea Vos cuando tenés que Reforzar la comunicación Es como cuando la gente En las crisis de los países Dejan terapia No, flaco Cuando vos tenés un problema Que te quedás sin aburo Y tu matrimonio cruje Y que esto que el otro Lo último que tenés que hacer Es dejar terapia Porque ahí es donde se te despegan Los caramelos Pensá mejor Y salir de la crisis Cuando los gobiernos Tienen una crisis económica Lo último que tenés que hacer Es cerrar en la comunicación Porque entonces Los pequeños logros Los vas a poder hipertrofiar Con una buena comunicación Y los yerres Los peores Elementos de tu gobierno Vas a poder minimizarlos El gobierno pone a Gabriela Cerruti Que es una persona Que no tiene la capacidad Neurológica Para coordinar Cinco preguntas En una conferencia De prensa Se ríe de un periodista Que no se da a fin de mes Y dice Peralta Te están estafando En el super ¿Eh? Peralta Te están estafando ¿Eh? Un periodista Que tiene tres laburos Cuestiones básicas No niega cuestiones básicas Sí, es una vergüenza Aparte Haciendo un abuso De su condición de mujer Porque si Cerruti fuera hombre Ya lo hubieran cagado trompada Más de una vez Sí, sí Por verduguiar Y por de todo aquel otro De todas formas Y a mí me da bronca Porque siempre he pedido Que como vocero Como gente vinculada A la comunicación De los gobiernos Haya periodistas Porque conocen Nuestro Nuestro trabajo Es muy difícil Coordinar algo Que desconoces Entonces bueno Cuando le pusieron A Gabriela Cerruti Bueno Han puesto A una chica Que durante mucho tiempo Estuvo con nosotros En la calle Haciendo guardias Conoce de nuestro trabajo Bueno Evidentemente Hace lo que quiere Y bastardea Su profesión Porque lo que está haciendo Es un bastardeo Diario De la profesión Del periodismo Bueno Pero De hecho Yo creo que hay Hay algo que viene pasando Hace tiempo Con el populismo Y creo que es A esta altura evidente Ellos se empoderan Y le dan roles Y poder de decisión A personas Que no están capacitadas Para eso Por ejemplo Ezequiel Guasora Dios mío Es uno de los tipos Que más habla En nombre del gobierno Es el que cubre Todas las marchas El que siempre Tiene un problema Y siempre cobra No sé cómo hace Pesa 160 kilos Siempre cobra No hay vuelta que darle Siempre cobra Sí, me molesta Que se diga Que es periodista Y que muchos Lo califiquen Como periodista No es periodista Es un vocero Del gobierno Es un militante Con micrófono Periodista No es Él cree Que es un tipo Que es como Gustavo Tubio Pedro Paulín Diego Leuco No tiene nada que ver Pero no porque Me ponga En una valorización Distinta No hace lo que Hacemos nosotros Bueno, claro Claro, claro Él es un militante Político Punto Sí, y hay algo Que es bastante frecuente Como te decía Que tiene que ver Con personas No preparadas Tomando grandes decisiones Entonces, obviamente La magnitud del error Es mucho mayor Porque vos ponés Un tipo que no sabe De energía Como Kicillof En su momento Manejar el sector Energético Y la Argentina Por fin en su vida Quebró la balanza Energética Vació el sistema Y pagábamos El 12% De la tarifa Entonces Que después Dijeron Che Pero no hay No hay energía No, claro Si la manejó Un tipo Que no había cargado Ni nafta En su vida Entonces Obviamente Quebró el sector Energético Ahora, después Cuando vino Juanjo Aranguren Que yo creo Que su mayor defecto Fue la comunicación Pero creo que Fue el mejor ministro Que tuvimos de energía En nuestra historia Moderna Por lo menos Con Juanjo Llegamos a pagar El 80% De la tarifa O sea Empezamos a dar Por terminado El populismo energético Que es lo que dice Emilio Apud Que es uno de los tipos Que más sabe de energía En la Argentina Sobre la época Ahora después Vuelve el populismo Ahora vuelve A romper El sistema energético Pero ahora Que hay crisis económica Con la inflación Te dice que los subsidios No dan más Y ajusta Entonces ¿Cuál es el problema? Y que tenés falta Y una idea Tomando grandes decisiones Entonces te va a pasar En la justicia Donde Martín Soria dice Eh pero este juez Es un pelotudo Pero sos ministro de justicia Soria no puede decir eso Eso le dice Mi tío pasado De Adikiri En el casamiento De la prima Vos no podés ir Siendo ministro de justicia Pero sos un boludo O como Rodolfo Taylade Que es diputado nacional Y dice Y este me parece Que vamos a tener Encargarnos nosotros ¿Qué estás diciendo? Taylade Sos diputado nacional Bueno Taylade Es una máquina De decir estupideces De hace mucho tiempo Bueno pero Gus Es representante Del pueblo Che Es uno de los 257 argentinos Que representan A 47 millones Taylade El otro día Canaletti Pidió Y su producción Hacer un programa especial En la biblioteca Del congreso ¿Sí? Entonces bueno Pidieron Un lugar Para hacer el programa Que hace Canaletti Todos sabemos A qué se dedica Canaletti ¿Qué programa hace? Sí No hace fútbol Hace policial Entonces lleva Y si vos ves el programa Tiene una 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 logística Que lo acompaña Cada vez que graba Tiene ciertos elementos La producción Es un pedido Y bueno Vamos a entrar Con todo Lo que tiene que ver Con La escenografía Del programa Sí, sí Como no No hay ningún problema Bueno Cuando llegan Le preguntan Bueno ¿Qué tienen? Mira tenemos esto Esto Y tenemos Estas pistolas viejas Que son parte La mira La gente De la entrada Dice No esto no va a poder Pasar Listo Dice la producción Esto queda afuera Graban el programa Lo vienen a buscar Empezaron a hacer preguntas ¿Por qué intentó? Porque es parte de la producción Bueno El boludo de Taylade Hizo un video Como diciendo Ahora cada vez que La gente detiene Me haga una nota Voy a palparlos de armas Porque quisieron entrar un arma Para Para poner Claro Para decir Que Cristina No sé qué No sé Con qué Qué invento estúpido Y Ahí estuvo también Cecilia Moró Y demás Hablando Estupideces Pero haciendo un video El boludo de Taylade Palpando de armas Claro Una estupidez Una bajeza Una tontera Como vos decís Diputado nacional Téngase un poco de respeto Al cargo que ocupa No sea estúpido Hombre Yo el otro día Escribí una nota En MDZ Que fue el domingo Que tiene que ver Con la incapacidad De la trascendencia Tenemos ahora Una clase dirigente Compuesta Esencialmente Por pequeñitas personas Que no buscan Trascender Buscan la estridencia Lo rimbombante Llamar la atención Faltar el respeto Gritar en la cámara Pegarle a la mesa Pero la trascendencia Lo que te hace grande Lo que hace Que las páginas de historia Te ubiquen Con fotopígrafos A color Y que la gente Hable de vos Eso no existe más Yo Para Con esto para cerrar No te quiero robar más tiempo Me acuerdo De la anécdota De Hablando de grandeza Ahí me preguntaba Quienes son los héroes Para mí Yo no tengo héroes La verdad que no tengo Mucha idolatría Por nadie Pero sí Hay gestos Momentos Y personas concretas En diferentes situaciones Que me pasa eso La grandeza Que necesita la Argentina Es la de Mandela Cuando asume la presidencia Y va a una confitería A comer con dos asesores Y le dice a un asesor Que asume a la mesa A ese señor Que estaba comiendo solo Cuando el señor Se sienta a comer Le tiemblan las manos Come nervioso No habla Termina de comer rápido Y lleno de miedo Pide levantarse e irse Le dicen que sí Se va Entonces los dos custodios De Mandela Le preguntan Por qué ese hombre Había estado aterrado Durante todo el almuerzo En silencio Y se había ido Le dijo Porque ese señor Era mi guardia cárcel Y muchas noches De tortura Después de que yo Era torturado Durante horas Terminaba exhausto Y él era mi guardia cárcel Y yo le pedía Un vaso de agua Y él me orinaba la cabeza Y se reía Dios mío Eso Que Mandela hizo Es lo que hace Una persona Que es grande Que trasciende Y que la gente Lo estudia Y lo admira Y lo llora Y lo extraña Los chiquititos Te arman la marcha Te rompen la minsa Y de nadie se olvida Nunca De los chiquitos Que fueron Dios mío Gracias Pedrito Abrazo grande amigo El gran Pedro Paulín 10 y 35 A la mañana En La Trinchera Tenemos barricada De información Donde la noticia Es segura La Trinchera Con la conducción De Gustavo Tubio De lunes a viernes De 10 a 12 Por Ecomedios Punto com Y AM 1220 Otra vez que Tú me dices Que sí Una vez que Yo te digo Por fin Estás fresca Radiante En todo Estetante Tan bella Creciente Altiva Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio Brillante Lámpara Mediante Esta flor De atorrante Un contursi Maleante No sabes De un no No hay luz Que no concuerde Tan cerca A los dos Los dioses Resplandecen Hoy Es el día Perfecto Nos quitamos Lo opuesto Golondrinas En pleno Corteo Hechicero Hoy Es el día Perfecto Todos hablan De esto Carrusel De los sueños Corriones Pequeños Se puede ver A Ballander En ti Dicen que está Francinatra En mí Estás toda Divina Subiendo La cuesta Todo Exultante Damasco Crocante Quiero decir Que no voy a partir Ya estoy aquí Solo quiero subir Estoy genio Brillante Lámpara Mediante Estoy flor De atorrante Con dulce Maleante No Sabes De un no No hay luz Que no concuerde Tan cerca A los dos Los dioses Resplandece Hoy Es el día Perfecto Nos quitamos Lo opuesto Golondrinas En pleno Cortero Hechicero Hoy Es el día Perfecto Todos hablan De esto Carrusel De los sueños Corriones Pequeños Que no Es un absolu Es un saludo De lo 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 Enrique 10 y 39 en la mañana Me quedo con esto que decía Pedro Paulín Que me parece tan atinado en estos tiempos que estamos viviendo El gobierno ha decidido dar de baja la realidad Es una verdad absoluta Ha decidido dar de baja la realidad Que no hablemos de la realidad Y que hablemos de lo que le pasó a Cristina Y en base a lo que le pasó a Cristina La realidad del gobierno que indica que eso es producto De una suerte de discurso de odio Que las arma la carga tal periodista, tal otro Y que hablemos de esto Y en base a ese discurso Convocamos misas y hacemos un despelote barba Y la realidad, no, ¿qué realidad? No, ya hablamos de la realidad No queremos hablar de la realidad No hablemos de inflación No hablemos de pobreza No hablemos de desocupación No hablemos de esto No hablemos de inseguridad Porque el gobierno ha dado de baja la realidad Pero en la realidad Que vivimos todos los días Por ejemplo Un hombre defendió a sus suegros de un robo Y lo mataron de un tiro en el pecho Esta madrugada Dos delincuentes armados Entraron a robar en una casa de Florencio Varela Y asesinaron a un hombre de 64 años Que intentó defender a sus suegros A quienes había ido a visitar La víctima fatal fue identificada como Emilio Dicchi Acosta Valdivieso Y tenía planeado viajar ese mismo día a la ciudad de Bariloche Donde vive, donde vivía con su esposa El hecho ocurrió pasadas las 3 de la madrugada En un complejo de departamentos de Florencio Varela Ubicado en las calles Aristóbulo del Valle Y Coronel Pringles al 400 Cuando entraron los delincuentes Se exigieron dinero Y el hombre comenzó a forcejear Hasta que uno de ellos le disparó en el pecho Acosta Valdivieso Murió a los pocos minutos Mientras que los asaltantes huyeron Sin terminar de consumar el robo Esta historia de este pobre muchacho Que estaba en la casa de sus suegros Y lo mataron cuando entraron chorros No es un hecho aislado Esto pasa permanentemente Pasa permanentemente Muchas veces nos dicen a los periodistas Eh, ¿por qué no están acá? Acá o allá Nosotros nos enteramos del 1% de lo que pasa Hechos como este Hay permanentemente en el conurbano bonaerense Nos entramos de algunos Que trascienden Otros no nos entramos La mayoría no nos entramos Algunos podemos cubrir Otros no podemos darle cobertura Porque no somos tantos los periodistas Esta es la realidad Esto es lo que le pasa a nuestra gente Vas a la casa de tu suegro Y te matan Los chorros que entran a afanar Esta es la realidad No es La que De la que quiera hablar el gobierno Que cualquier cosa Que no tiene nada que ver Con lo que nos pasa Porque le conviene Porque le es cómodo Claro que le es cómodo Hablemos del discurso de odio Hablemos De... No, no, no Y entonces, claro Se deslindan de las responsabilidades Como por ejemplo Hacer algo Para que no maten a la gente Cuando viene a visitar a los suegros Ponele Que es parte de lo que te pasa a vos De lo que me pasa a mí Hablemos del supuesto discurso de odio Así No le damos bola Al índice de inflación Que nos está comiendo el hígado Y se deslindan ¿No? Se deslindan responsabilidades Ay, pobrecitos nosotros ¿Qué pobrecitos? Son responsables De la barbaridad De la que estamos viviendo Esta es la realidad Aunque el gobierno La haya dado de baja 10 y 43 en la mañana Seguimos informando Desde la trinchera Hasta las 12 Con Gustavo Tubio Más de 117 años Agregando valor A la producción agrícola Somos Molinos Agro La gran industria Del campo argentino Tan esenciales como el agua Nitrógeno Azufre Y zinc Para que tus cultivos Alcancen el máximo rendimiento Y rentabilidad Esta es la esencia De Solmix La solución fértil De Bunge En Profértil Amamos ser De la tierra Del alimento El sueño De nutrir el suelo Para que eso ocurra Es lo que nos mueve A cientos de empleados Y miles de proveedores Que trabajamos Bajo las más estrictas Normas de calidad Seguridad Y medio ambiente Para alcanzar Cada día Mejores resultados Profértil Vida Para nuestra tierra 10 y 44 La bienvenida Alejandra Grova Nuestra gran columnista En temas agropecuarios ¿Cómo va Ale? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo están? Raulito Mal Está en el baño Básicamente Maña estará por acá No sé qué comió Comió Viste Fue ese beca Un fin de semana intenso Vaya uno a saber Se despachó Sí, entonces bueno Algún problemita Pero solucionable ¿Cuáles serían entonces Los títulos del campo Para el arranque de semana? Podríamos hablar Vos hablás de la agenda Podríamos hablar del dólar soja El éxito Pero ya hablamos de eso Que claro Cuando se pagan Las cosas más cerca De lo que corresponden La gente vende No es un misterio Tampoco Claro No es descubrir nada ¿No? No descubren a medida Con eso Sigue siendo bastante menos Que los vecinos Pero es mejor que antes Pero bueno Pero lo que sí está pasando Es una sequía Que ya también hablamos Pero están diciendo Que es la peor sequía En 27 años O sea La peor situación De agua Disponible en el suelo Para los cultivos En 27 años Y eso En particular Va a afectar A la exportación De trigo Se cree Que en 500 millones De dólares Hasta ahora O sea Se van a producir 5 millones de toneladas Menos de trigo Se va a sembrar Un millón de hectáreas Menos de trigo Para poner Una idea Es la mitad De la provincia de Tucumán Un millón de hectáreas Para darle Una dimensión Que Más o menos Nos suene a algo ¿No? Eso es lo que Se canceló Sembrar ese trigo Por falta de agua Y además El que sí Se sembró O se está sembrando Tiene problemas Para fertilizarlo De vuelta Porque al no haber agua Si le pones fertilizante Es lo que más O sea Hay toda una complejidad Biológica Que va a hacer Que cada hectárea Sembrada Rinda menos Entonces Todo esto Está como resultado 5 millones De toneladas Menos de trigo Y 3 menos De exportación Porque a eso Lo va a sufrir Tanto el mercado interno Como la exportación Todo eso 500 millones De dólares Menos Se cree que van a entrar Este año Por exportaciones De trigo Así que es muy complicado El panorama Y hay mucha preocupación En los productores Por este tema Y por la plata Que pierden ¿No? 500 millones De dólares Menos Es una barbaridad ¿No? Sí La campaña anterior Para decir Se exportaron 4.500 millones De dólares De trigo Nada más Y este año Se calcula Van a ser 4.000 millones Por supuesto Pensando en precios Similares ¿No? Porque es difícil De calcular Porque los precios Varian Pero Pero estaría dando eso Así que Me imagino el dolor De cabeza Para el productor Que tiene que cosechar Y tiene la planta Destruida ¿No? ¿Qué cosa? Y ver los cultivos Además Está como este mito De que uno Tiene una semilla Y sale una planta ¿No? Están distintos Hacer un tour En el campo Estaría bueno Para ver Todo lo que hay que hacer Para que esa planta Salga y prospere Además ¿No? ¿Cuál es la zona Más comprometida? ¿Hay un estudio Hecho de más o menos ¿Cuál es? Toda la zona Núcleo Que sería Lo que antes Le llamábamos Pampa Húmeda Digamos Ya Buenos Aires Sur de Córdoba Sur de Santa Fe Esa es la zona Más fértil Del país Y le llaman Zona núcleo Agronómicamente El 80% De esa zona Está comprometida Con sequía En el caso Del trigo La mejor región Productora Es el sudeste De la provincia De Buenos Aires La zona triguera En especial Y también Está complicada Y por eso Están haciendo cuentas Y viendo La verdad Que son unos genios Los productores Porque hacen Dicen bueno Entonces a ver Si pongo este cultivo Me conviene Hacen números Todo el tiempo Para ver si Por ejemplo Lo que se llaman Cultivos de servicio Que son cultivos Que se ponen Entre una cosecha Y otra Solamente para que El suelo No esté sin nada Y poder conservar La materia biológica Del suelo Y mantenerla Verde Para que no se evapore El agua Y demás Bueno Eso están viendo Ahora Si les conviene hacer O se va a tomar El agua Del cultivo siguiente O sea Son unos cálculos Este Que no tiene nada Que ver con Con tirar una semilla Y esperar Qué barra Ale querida La seguimos mañana ¿Sí? ¿Ale? ¿Se fue? ¿De chapada derecho? ¿Se fue? Ale Bueno No importa Te mandamos un beso Desde aquí Te queremos Diez y cuarenta y nueve En la mañana Ya seguimos en la trinchera Más de 117 años Agregando valor A la producción agrícola Somos Molinos Agro La gran industria Del campo argentino Tan esenciales Como el agua Nitrógeno Azufre y zinc Para que tus cultivos Alcancen el máximo rendimiento Y rentabilidad Esta es la esencia De Solmix La solución fértil De Bunge En Profértil Amamos ser De la tierra Del alimento Este compromiso Brota desde nuestra esencia Producimos urea granulada Que es el nutriente Que más necesitan El trigo Y el maíz De nuestros campos Profértil Vida Para nuestra tierra Acabo de llegar No soy Un extraño Conozco esta ciudad No es como En mis diarios Desde allá Dos tipos en un bar Se toman las manos Prenden un grabado Y bailan un tango De verdad Y yo los miro Sin querer mirar Enciendo un paso Para despistar Me quedo piola Y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos peces Con la misma red Acabo de mirar Las luces Que pasan Acabo de cruzar La plaza Las razas Y el color Y siento un humo Como familiar Alguien se acerca Y comenzarán Me quedo piola Y digo ¿Qué tal? Vamos a pescar Dos peces Con la misma red Es prejuiciados Son los que vendrán Y los que están Ya no me importan más Los carcereros De la humanidad No me atramarán Dos veces Con la misma red Gracias García Como siempre Gracias Siempre te vamos a decir gracias Porque te queremos Porque Magia Cada una de tus canciones Que Siguen sonando Y van a seguir sonando Eternamente Gracias Charly García Con relación a lo que nos está pasando Insisto Problemas Relacionados Al tránsito Por ejemplo Esta fue una manía muy complicada Traslados en helicóptero Un triple choque En la autopista Telepiene Dejó 16 heridos Y un tremendo caos En el tránsito Fue a la altura De la calle Montiel El accidente Sigue generando Grandes demoras En la mano Que va Hacia la capital federal Fueron 16 Las personas Que resultaron heridas En la mañana de este lunes Cuando chocaron Un colectivo Un camión Y un auto Sobre la autopista De Lepiane En el barrio Portenio De Villa Lugano El accidente Ocurrió Aproximadamente A las 7 y media De la mañana A la altura De la calle Montiel En la mano Que va Repetimos Hacia el centro Portenio El choque Según las primeras Informaciones Fue en cadena Fueron golpeándose Uno tras otro Como resultado Del accidente 16 personas Sufrieron heridas En su mayoría De leves a moderadas Mientras Que dos de las víctimas Fueron trasladadas De urgencia En un helicóptero Sanitario Del Same Al hospital Santoyani Respecto al resto De los heridos Algunos fueron asistidos En el lugar Mientras que otros Requirieron el traslado A distintos hospitales De la zona Esto lo informó El doctor Alberto Crescenti Tremendo El accidente Que todavía A esta hora Sigue provocando Algunos problemas Allí en la zona De del IPN 10 y 54 Estamos llegando A la recta final De la primera hora Del programa Tenemos mucho Para compartir Con ustedes Durante la segunda hora Así que se me quedan Allí En Ecomedios En La Trinchera Tenemos barricada De información Donde la noticia Es segura La Trinchera Con la conducción De Gustavo Tubio De lunes a viernes De 10 a 12 Por Ecomedios.com Y AM1220 Donde la noticia 10 y 55 En la mañana El tema De los incendios En el Delta No fue Un tema Ya terminado Ni mucho menos Sigue y sigue Y sigue Evidentemente Hay que meter La cuchara a fondo En esta historia Hay que controlar Hay que castigar Duramente Aquellos que Prenden fuego En una determinada zona Esperando que nazca Mejor pasto Porque esto es Lo que está ocurriendo Más allá De algún error Un asado Mal apagado Un fuego mal apagado Para hacer un asado Mejor dicho Pero Eso es circunstancial Toda la zona Toda la zona Que mide unos 400 kilómetros A lo largo del Paraná En la zona De islas Está prendida a fuego Porque lo hacen a propósito Y evidentemente Hay que terminar Con esto De alguna manera Hay que poner efectivos Hay que controlar Hay que patrullar La noticia De la mañana Con relación A esta historia Tiene que ver Con lo que pasó En Rosario Rosario amaneció Asfixiada El humo Por los incendios Del Delta del Paraná Invadió otra vez La ciudad Tres semanas después Del envío De las fuerzas armadas Al Delta del Paraná Para colaborar Con el operativo Contra los incendios Rosario amaneció Ahogada Por el humo Dice la información De la mano del viento Desde el sur Y el este La contaminación Recrudeció este lunes A primera hora E incluso se registraron Problemas de tránsito En la región No se veía nada Más allá de La dificultad Para respirar Aunque los focos activos Nunca desaparecieron Por completo La situación en la ciudad Había mejorado Desde que se fortaleció El despliegue de brigadas En las islas Entrerianas El ejército Incluso Reportó el repliegue De sus soldados El sábado Y anunció Una misión cumplida Sin embargo Nada Pudo Evitar Que nuevamente Se empezaron A prender fuego Las islas Y este humo Invadió Toda la región Y sobre todo Repetimos La ciudad De Rosario Este domingo El Servicio Nacional De Manejo del Fuego Informó Que había incendios En tres sectores Del departamento Victoria Por la tarde Las enormes Columnas de humo Podían verse Frente a Pueblo Ester Y Villa Constitución Sobre la costanera Oeste Del sur Santafecino Una vez que cayó El sol Las llamas Empezaron a asomarse En la orilla Opuesta a Rosario Fíjense cómo es esto Vos mandás Tropas efectivos En un determinado momento Dicen Bueno Ya más o menos A esta altura del año No va a haber más incendios Se retiran Se repliegan Y en el exacto momento En que se repliegan Vuelve el incendio Por lo tanto Habrá que insistir Con dejar Efectivos allí Las cosas O se hacen bien O no se hacen No se pueden hacer a medias Si vos Hacés las cosas a medias Pasa esto Y no solamente Es una cuestión Policíaca De mirá que te estoy mirando Sino agarrar A los que Provocan todo esto Y castigarlos duramente Con sanciones Duras Para que no Se vuelva a repetir Hoy en día A la altura De la tecnología En la que vivimos Vos satelitalmente Podés Hacer un Un peinado De la zona Para ver Qué está ocurriendo En determinados sectores Lo podés ver En vivo Por lo tanto Es utilizar La tecnología Para estar atentos Insisto Actuar Y llegar En consecuencia A los lugares Donde está ocurriendo Esto No hay que actuar Tres días después Cuando ya la situación Es complicadísima Nuevamente Ahora vos Fijate Una ciudad Invadida Por el humo Con todo el daño Que esto provoca No solo En la salud De mucha gente El daño económico Que esto genera El daño económico ¿No? Hay egoísmo Por parte del que lo hace Sin tomar En cuenta El daño Al ecosistema Que se produce Cuando ocurren Estas situaciones 10 y 59 Ya estamos llegando Al final de la primera hora Las noticias en Ecomedios Y arrancamos la segunda hora De la trinchera galea De la trinchera galea Like I knew I would I told you I was trouble Yeah you know That I'm love 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 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante El cielo está despejado En Buenos Aires La temperatura 16 grados Nuevedécimas Humedad 47% Títulos De las 11 de la mañana Ataque a Cristina Aníbal Fernández Dijo que debe haber Pruebas contundentes Para avanzar El ministro de seguridad Afirmó que a esta altura No hay nadie Que no crea Que haya sido El objetivo Matar a la vicepresidenta Por lo que planteó Que hay que permitir Que los analistas Lleguen a fondo Causa vialidad Se reanuda el juicio Con el alegato De la defensa De Julio De Vido Los abogados Maximiliano Rusconi Y Gabriel Palmeiro Que representan Al exfuncionario Exponen Ante el Tribunal Oral Federal 2 De manera virtual A través de Zoom Se prevé que el alegato Se extienda Al menos dos jornadas 13 personas heridas En un triple choque En la autopista De Lepiane El hecho ocurrió Poco antes de las 7.30 A la altura de Montiel En sentido al centro porteño Donde chocaron En cadena Tres vehículos Internacionales Ucrania aseguró Que retomó Más de 20 localidades En las últimas 24 horas Ucrania afirmó Haber retomado Desde principios de septiembre Unos 3.000 kilómetros cuadrados De territorio Principalmente en la región De Kharkov Información que Rusia No desmiente Pero aclara Que no se trató De derrotas En el campo de batalla Sino de repliegues Voluntarios estratégicos Deportes Tenis Carlos Alcaraz Se estrena Como número uno Del tenis Más joven de la historia Es el cuarto tenista español En ocupar esa posición Privilegiada Desde la creación Del escalafón En 1973 Después de Juan Carlos Ferrero Su entrenador Carlos Moyá Y Rafael Nadal En Buenos Aires El cielo está despejado La temperatura 16 grados Nueve décimas Humedad 47% La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es la empresa De medicina privada Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Envíanos un WhatsApp Al 11 40 46 27 27 Y asociate A MGN Salud Asesorate ahora Y aprovecha tus aportes Envíanos un WhatsApp Al 11 40 46 27 27 Y conoce los beneficios De estar bien protegido MGN Salud Siempre cerca Superintendencia Superintendencia de Servicios De Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM Número 11 79 24 Cuidar Es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio De Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo De Merlo Intendencia Menéndez Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca La Posada Morado Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Tenemos un contrato Con cada argentina Y argentino Iniciando y continuando Proyectos para generar Desarrollo en nuestro país Brindar seguridad Y potenciar Nuestra diversidad cultural Firmamos actas de compromiso Con las prioridades De cada provincia Hoy Te queremos mostrar Los proyectos finalizados Y los que aún Están en ejecución Conocé más acerca De nuestros compromisos En argentina.gov.ar Barra Compromiso Federal Lo dijimos Lo hicimos Compromiso Federal Argentina Presidencia Te despertás Desayunas algo rico Agarras la bici O el micro Y a trabajar O estudiar El mundo está acelerado Y ahora la forma De jugar también Vas a tu agencia De lotería amiga Jugás a la instantánea Y podés ganar Al instante La instantánea Rápido, fácil Sin esperar el sorteo Lotería de la provincia Gobierno de la provincia De Buenos Aires Arqueólogo Montañista Doctora en ciencias biológicas Basquetbolista Biólogo marino Surfista Ingeniera Standapera Eso y todas las combinaciones Que se te ocurran Que lo que quieras hacer Incluya la ciencia Primero la gente Ministerio de ciencia Tecnología e innovación Argentina Presidencia En la provincia De Buenos Aires Ya tenemos más de Cien edificios educativos Nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día Cien nuevos primeros días Cien nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia De Buenos Aires Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba ecomedios Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora Con la conducción De Gustavo Tubio Y arrancamos la segunda hora Del programa Y tengo el enorme gusto De tener en línea Mi amigo Sergio Rubín Excelente periodista El hombre que más sabe De temas que tienen que ver Con el análisis periodístico De la fe Obviamente Templos, iglesias y demás Un placer enorme Querido Sergio ¿Cómo va? Hola Gustavito Buen día ¿Cómo estás hermano? Muy bien Muy bien Muy bien Sergio Tu mirada con relación A lo que pasó el sábado Sé que estás apurado Y obviamente estás escribiendo Y estás trabajando mucho Pero tu mirada A mí me hizo mucho ruido Lo que pasó Me parece que se está jugando Con cosas que no se puede jugar ¿No? Como es la fe Y lo sagrado Sí Efectivamente Aquí hubo un problema Digamos A ver Vamos a ponerlo en contexto Como fue rápidamente El martes El martes El episcopado O sea La organización Que agrupa A todos los obispos Del país Anunció Que iba A Convocaba Mejor dicho A dos días de oración Al fin de semana El fin de semana Acaba de terminar A rezar a sus fieles Por la patria En el contexto De la tradicional Colecta más por menos Preocupado por el aumento De la atención política Sobre todo A partir De esta escalada A partir de Bueno El pedido del fiscal Luciano Y la condena a Cristina A la obra pública Los choques de manifestantes En la casa de Cristina El fallido atentado Bueno Entonces A partir de todo esto Llamó a la oración Eso fue el martes Hubo una comunicación oficial Digamos Un comunicado oficial Del episcopado El miércoles A la mañana Se conoce Que el intendente De Luján Leonardo Voto El frente de todos Quinerista Se quería sumar A través de una misa A la basílica de Luján Que le pidió Al arzobispo De Mercedes Luján Que el arzobispo Aceptó Pero eso rápidamente Empezó a convertirse En una misa nacional Porque el gobierno Todo el quinerismo Se plegó Lo cual generó El mismo miércoles Que el episcopado Empezara a llamarnos Llamó a los periodistas Que estamos haciendo estos temas Para aclarar Que eso no tenía Nada que ver Con la convocatoria Que ellos se habían hecho A la oración Que eran cosas Diferentes Un poco salieron A despegarse Obviamente temeroso De que se convirtiera En una expresión De una parcialidad política Y no de todos Los sectores ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente ¿Qué fue lo que? Exactamente Exactamente Bueno Finalmente Bueno El arzobispo Viste de Mercedes Luján Al final de la misa Un poco medio Como que pidió disculpas Dijo Perdón si metí la pata Que se yo Pero bueno Quedó como una expresión Partidaria Porque evidentemente La oposición no iba a ir Porque había sido Ofendida Acusada de complicidad De haber instigado Digamos el atentado El atentado a Cristina Bueno Además no correspondía Que le invitara El intendente De Luján Pero bueno Todo esto generó Toda esta situación Yo creo Gustavo Redondeando Que me parece Que está faltando Es una opinión Muy personal Pero un pronunciamiento Del episcopado Poniendo un poquito Las cosas en su lugar Pero dando la cara A esto me refiero ¿Y vos crees que esto Puede llegar a pasar? No sé Lo veo un poco difícil Lo veo difícil Gustavo Para serte honesto Pero bueno Esperemos el curso Hoy estaban un poco Analizando esta Esta posibilidad En la conferencia Episcopal Vamos a ver Que pasa A mi me hizo Me hizo ruido Esto de utilizar La fe Según tu conveniencia Política Muchos de los que están allí Y no los estoy calificando Ni les estoy bajando Ninguna Ninguna hecha En la cabeza Ni mucho menos Simple No soy nadie Para hacerlo Pero digo Quienes no te pisan Una misa Ni por casualidad Ahora Los que estuvieron A favor del aborto Ahora van y comulgan Viste Porque les conviene Y a mi eso me hace Bastante ruido Si Es difícil siempre Por supuesto Juzgar intenciones Y meterse En un terreno Tan pantaloso Como el de la religiosidad Yo siempre tengo Mucho cuidado De no meterme En las conciencias De las personas ¿No es cierto? Y en sus creencias Este Nunca Nunca me gustó Ingresar en eso Pero es evidente Que Todo ha sonado Bastante Bastante Raro ¿No? Y bueno Digamos Esto ha generado También una enorme Inquietud Entre muchos fieles Entre muchos obispos Sacerdotes En fin Mucha gente Que está La comunidad de Luján Se enojó un poco ¿No? Los comedores Sí, sí, sí Están todos un poco Consternados Por todo esto ¿No es cierto? Es una cosa Triste Me atrevería a decir Además que ha generado En vez de generar Un poco más de unión Ha terminado generando Un poco más de grieta Nadie tiene el catolicómetro Ni yo tampoco Ni yo soy Ni yo soy mejor que nadie Ni cosas por el estilo Pero evidentemente Cuando hay una apariencia Este De un uso Político De toda esta cuestión Como vos decís De sectores Que Hay muchos ahí Que han estado ligados A sectores muy anticlericales Totalmente A eso vos En todo este tiempo Entonces Es un poco difícil Que la gente Entienda Todo esto Que Adquiere una Relevancia Pública Y de gran envergadura Con la presencia Del presidente Entonces de cierta manera Se convierte En un hecho político ¿No es cierto? Y bueno Entonces genera Que hagamos Más allá De las creencias De cada uno Que necesariamente Terminemos haciendo Una lectura política Vos acordate Que cuando La iglesia Cuando fue la iglesia La que convocó Lo convocó A Alberto Fernández Hace poco tiempo Ganar las elecciones Y a Mauricio Macri Y los dos fueron A la Basílica de Luján ¿No es cierto? Fueron de las dos partes Había Fue una cuestión Que se cuidó De que estuvieran presentes Los dos sectores Partidarios O de las coaliciones ¿Te das cuenta? Bueno Esto en este caso Claramente No sucedió Como previsiblemente No iba a suceder Sí Hay fiestas de fe Que se vienen ahora ¿No? Por ejemplo San Nicolás La Virgen del Milagro En Salta Que son realmente Expresiones de fe Muy fuertes Que pueden llegar A unir a los argentinos Ahí tenés ¿No? Realmente La peregrinación A Luján En primer fin de semana De octubre También ¿No? Sí, sí Es una serie Tu apunte Es muy interesante Ahora viene una asociación De grandes manifestaciones De fe Las más importantes Vos mencionaste Las más importantes De la Argentina San Nicolás El Milagro De Salta Luján Sí, sí Claramente Habría que Después hay muchas otras Pienso Pero bueno Pero Digo Claramente Sí Ahí se expresa Se expresan todos Como es un poco la idea La iglesia nunca Debe parcializarse Ni debe interpretarse Que se parcializa Y la politización En el sentido De la partidización De lo religioso Para la religión Es un veneno Es un daño enorme El que se le hace Y entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Ser realmente Muy prolijos Y para mí Me parece que ha faltado Una estatura Política De nuestra conducción Un poco Para prevenir Toda esta situación Mecanismos de mediación Política Que pudiesen haber existido Que no existieron Digamos Lamentablemente Para tratar De que no se llegara Me parece A esta situación Sergio Como siempre El abrazo enorme Y el agradecimiento Al contrario Gustavo Y tú Un gran abrazo Hermano Hasta pronto Gracias querido Sergio Rubín Gran periodista Gran analista De temas religiosos 11 y 13 En la mañana En La Trinchera Tenemos barricada De información Donde la noticia Es segura La Trinchera Con la conducción De Gustavo Tubio De lunes a viernes De 10 a 12 Por Ecomedios Punto com Y AM 1220 De 10 a 12 De 11 a 12 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... A ver... ¿Cómo no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. ¿Se comprende? Para que veas lo diferente que es el agua. Yo vuelvo a repetir... Yo vuelvo a repetir... Un dólar oficial. Mucha gente dijo... En vez de comprar dólares oficiales... Me compro una moto de agua... Me compro una lancha... ¿Correcto? Y cada vez... Yo te invito a repetir... Y cada vez... Y cada vez... Vos yo te invito a las guarderías náuticas... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es un desmadre... Si no es un caos... Te cuento una cosa que pasa en el mundo... Como para que... Claro... Porque si no parece que a nosotros solos nos pasa esto... Esto debe pasar de todos lados... En Estados Unidos... Por ejemplo... Para que te des una idea vos... No es reglamentario tener una... Un carnet náutico... Es decir... Si tenés carnet náutico... Lo único que va a pasar... Es que vas a pagar menos seguro... Si no tenés carnet náutico... Lo que va a pasar... Es que vas a pagar más seguro... ¿Se comprenden? Entonces vos... No es reglamentario tener... Ahora... ¿Qué pasa? No te alquilan... Si te alquila... Por ejemplo... Yo he ido muchas veces... Y he alquilado embarcaciones a vela... Que no vas a manejar a vela... ¿Qué tal? ¿O qué? Tenés carnet náutico... Es más barato... Alquilarlo... Que si no tenés carnet náutico... ¿Se comprenden? Es decir... Pero lo que pasa es que es una... Pero... No se te ocurra romper una regla... No, no... No, no, no... Porque aparte te demandan... Claro, ahí está... Es lo que vas a ir a un hospital... Vos... Te van a atender en Estados Unidos... Lo que sí va a pasar es que... Te hipotecan la casa... Si no pagas el servicio médico... No te van a dejar morirte ahí... Pero bueno... En este caso con la náutica pasa eso... Lo que pasa es que... A ver... Dedicémonos a la Argentina... Hay que hacer algo realmente para... Este... Para la seguridad en audio... Mirá... Lo que a mí compete con el tema del kayak... Nosotros lo que hacemos... Porque generalmente también la gente de forma muy liviana... Se compra un kayak... Salen al mar a... Cualquier cosa... Les ponemos una advertencia... ¿Correcto? Que obviamente la consultamos con abogados especialistas... Para poder advertir a la gente... Amén de nuestra responsabilidad civil como fabricantes... El tema que la gente entiende y lea y vea... Hemos tenido que poner... No navegue si se droga o está alcoholizado... Mirá vos... Cosas básicas... Pero bueno... Cosas muy básicas... Lo que pasa es que yo realmente... Me alegro mucho Gustavo de que... De que ustedes y vos que... Tengo mucho contacto... Este... Y cariño contigo... Y respeto profesional... Realmente este... Te ocupes de estos temas... Porque... Es realmente lo que hay que hacer... Que la gente entienda... Y es prefectura en este caso... Prefectura... Mirá tiene... Es la policía del río... ¿Ok? Prefectura tiene... Varios sectores... Que atraviesa su institución... Muchos... Viría... Ha tomado muchos de la Armada también... En una época... Prefectura dependía de la Armada... Hoy ya depende del Ministerio del Interior... Hoy depende del Ministerio de Seguridad... Es una fuerza federal... Sí, sí... Y tiene cosas que son... Fantásticas... Es decir... Lo que es contrase... Contrase es... Todo lo que controla... Prefectura... Con respecto a los canales de navegación... Los canales de navegación... Que ingresan al puerto de Buenos Aires... Y que ingresan a los puertos... Serialeros de Rosario... De Escobar... Etcétera... Son canales bastante complejos... Porque nuestros ríos... Son ríos de mucha sedimentación... Este es el agua marrón... La gente piensa que es sucia... En realidad no es sucia... Sino que traen el limo del Pico Mayo... Y del Bermejo... ¿Correcto? Históricamente... Los colonizadores... Te acordás... Que hicieron un canal... Atravesando todo el Pico Mayo... Porque daba... Era serpenteante... Entonces... Hicieron directamente un canal... Atravesándolo todo... Y eso hizo que bajara... Muchísima más sedimentación... Pero al margen de eso... Se... Tapona... Se... Muchísimo... Entonces... Necesitas dragarlo... Permanentemente... Los canales son angostos... Y Prefectura... Tiene que estar muy atenta... A poder darles... Paso... A los distintos tipos de embarcaciones... Comerciales... Hablando... Que tienen que entrar y salir del Puerto de Buenos Aires... Es un trabajo parecido al del controlador aéreo... Y es muy profesional... Muy bueno... Muy profesional... Muy internacional... Gente realmente muy preparada... Ahora... En la parte deportiva... ¿Correcto? Generalmente vemos... Que la gente que viene a controlar la parte deportiva... Son en general... No siempre... Muchachos que recién se reciben... Claro... Le falta experiencia... Falta experiencia... Entonces vienen... Tienen la experiencia... Te piden cosas que no tienen que pedirte... Pero también... Tampoco hay que endilgar de todo... Porque cómo hacen para... Es como que vos decís... Y la seguridad la controlamos... Y ponemos un policía en cada esquina... De todo... Y sí, bueno... Pero hay una cuestión social de educación también... Hay que trabajar en esto... Como vos decís... Hay que educar... Hay que educar... Educar y educar... Yo sería más rígido... Más rígido... En cuanto a las habilitaciones náuticas deportivas... Sería este... Como ya te digo... Que cada vez que tenés que renovar tu carnet... No solamente lleves un acto físico y psicológico... Sino que tengas que hacer unas charlas importantes... No sé... No sé... Se me ocurren cosas que realmente las hablamos nosotros siempre... Y aparte algo, Gustavo, que es... En la vida en general... El sentido común... No hay ninguna universidad y ningún curso... Que te habilite a que vos tengas un sentido común más avesado... Por supuesto... El sentido común y la prudencia... Son cosas que lamentablemente... Nacen de vos, de tu mesa familiar... De tu entorno... Y es algo que no lo puedo... Marcelito... Como siempre... Un abrazo enorme... Mil gracias... Me parece básico charlar de esto... No dejarlo... No considerar estos temas... Temas menores... Ni mucho menos... Vos fijate que... Volvemos a hablar de una tragedia... Y esto ojalá... No vuelva a ocurrir... Acabo de pasar hoy a la mañana... Porque yo venía de la isla... Porque una vez que vivo en la isla... Y tengo que pasar por el Luján... Por el lugar donde fue el accidente... Sí... Y te digo que la sensación... De ver... A las embarcaciones... En la prefectura... Rastrillando con un guinche... El fondo... Este... Son realmente... Son realmente... 18 años este chico... Horroroso... 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 Abrazo enorme amigo... Igualmente Gustavo... Que sigas lindo... Muchas gracias... Gracias querido... Marcelo Oshbeth... Dueño de Atlantic Kayak... Que triste... Volver a hablar de un chico desaparecido... 18 años... Fíjate... Todo indica que esto termina en tragedia... Como lo cuenta Marcelo... Están rastrillando el fondo del río... Así que evidentemente... Es muy muy difícil... Que esto termine con un milagro... Con este chico apareciendo... Con vida... Así que... Ojalá... Ojalá que nunca más... Volvemos a hablar... De una historia semejante... 11 y 35 de la mañana... En La Trinchera... Tenemos barricada de información... Donde la noticia es segura... La Trinchera... Con la conducción de Gustavo Tubio... De lunes a viernes... De 10 a 12... Por Ecomedios.com... Y AM1220... Tigre es su gente... La que labura... La que progresa... La que sueña... La que se juega por los demás... Para cada vecino y vecina... Tigre tiene un significado... Tigre es mi vida... Tigre... Municipio... Lo mejor de tu viaje en Tucumán... Comienza con un recorrido... Sobre las emblemáticas baldosas... De la Casa Histórica de la Independencia... Una buena copa... De nuestro característico vino de altura... O la visita... A nuestras costumbres ancestrales... En la Ruta del Artesano... Lo mejor de tu viaje... Comienza en Tucumán... Para más información... Ingresa a... Tucumanturismo.gob.ar Gobierno de Tucumán... Grupo Petersen... Desde 1920... Construyendo el país... Escobar 360... Es una plataforma online... Que moderniza al Estado Municipal... Para que puedas realizar... Tus trámites a distancia... Y accedas a más servicios... De manera centralizada... Y sin salir de tu casa... Ingresa a... Escobar360.escobar.gob.ar Crea tu usuario... Y desde allí te podés inscribir... Gestionar... Y participar en las distintas áreas... Escobar te da cada día más... El domingo... Cuando terminan los partidos... Viene lo mejor... Empieza Fútbol Un... Conducido por Matías Martín... Y Martín Souto... Con todo lo que te gusta... Que pasa dentro... Y fuera de la cancha... No te pierdas... El mejor resumen... Del fútbol de primera... Todos los domingos... Al término del último partido... Por ESPN... Y Star Plus... Yo inventé... La Ruta del Brindis... Y comienza acá en San Juan... Con este pistacho... Que ya es parte... De la Ruta del Brindis... Salud... Conoce más... En... En sanjuan... Punto com punto ar... San Juan... ¿Sabías que cada donación de sangre... Puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad... Y en las campañas de donación... Se brindan turnos para donar... De forma sencilla... Rápida y segura... Conoce más... En buenosaires.gov.ar... Barra donasangre... Buenos Aires Ciudad... Invertir ahora es fácil... Cómodo y seguro... Bájate nuestra App Balance... Abrí tu cuenta... Y empezá a operar... En la plataforma de inversiones... Más completa del mercado... Puedes invertir desde donde estés... En todos los instrumentos financieros... Con todo el soporte de nuestros expertos... Cambia tu forma de ahorrar... Balance... Full Investment House... Si querés emprender... Abrir un comercio... Empresa... O industria... En 3 de febrero sos bienvenido... Te decimos gracias... El costo para habilitar acá es cero... Como lo escuchaste... La habilitación es gratis... Además... Eliminamos más de 100 tasas y trámites... Para cuidar tu economía... Sin trabas ni burocracia... En estos tiempos... Más que nunca... Estamos del lado del laburo... Y de los que producen... Más info... En 3defebrero.gov.ar Municipalidad de 3 de febrero... ¿Sabías que todos los accidentes... Por inhalación de monóxido de carbono... Son evitables? Controla que la llama de tus artefactos... Sea siempre de color azul... Verifica que las rejillas... Cuenten con salida al exterior... Y que las ventilaciones... No estén tapadas ni sucias... Y no olvides ventilar... Los ambientes de tu hogar... Todos los días... Mentrogas... Damos calor... Tu barrio recicla... Desde el programa Merlo Limpio... Llegan las jornadas... Tu barrio recicla... Participá... Llevando tus reciclables... Separados... Limpios... Y secos... Podés intercambiarlos... Por un plantín... O una bolsa de compost... Consultá el cronograma... De puntos itinerantes... En www.merlo.gov.ar... Barra reciclado... Cuidar el medio ambiente... Es compromiso de todos... Intendencia Menéndez... Vuelve la Feria del Libro Rosario... Del 8 al 18 de septiembre... En el Centro Cultural Fontanarrosa... Con editoriales y libreros locales y nacionales... Visitas de escuelas... Encuentro de narración oral... Espacio para las infancias... Y un escenario exterior con artistas... Presentaciones destacadas y food tracks... Todo con entrada libre y gratuita... Consultá la programación en rosario.gov.ar... Te esperamos... Fundación El Libro... Y Municipalidad de Rosario. Este lugar es mágico. Ujú... Destino de película. Nuevo espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral... Ante situaciones de violencia... Por razones de género. También ofrece asesoramiento profesional... Acompañamiento personalizado... Y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y Pacífico Rodríguez. En San Martín... No estás sola. Podemos ayudarte. ¡Suscríbete! 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 de lo que parece Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina Volví a creer que se tiene lo que se merece La vida es más compleja de lo que parece Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa Todas mis canciones por una sola certeza No quiero que lleves de mí nada que no te marque El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido Perderme por lo que yo vi te rejuvenece La vida es más compleja de lo que parece Mejor o peor cada cual seguirá su camino Cuanto te quise Quizás seguirás sin saberlo Lo que dolería por siempre Ya se desvanece Ya se desvanece La vida es más compleja de lo que parece La vida es más compleja de lo que parece De 10 a 12 Entra a la trinchera que hay lugar En la trinchera Con Gustavo Tubio La vida es más compleja La vida es más compleja de lo que parece La vida es más compleja Música He knows where he's taking me, taking me where I want to be I'm taking a ride with my best friends We're flying high, we're watching the world pass us by Never want to come down, never want to move on La trinchera, orecomedios.com El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Subicentenario Conocé más en bancoprovincia.com.ar ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña en La Trinchera 11 y 46 en la mañana, la bienvenida Mariana Leiva nuestra gran columnista en temas de finanzas Mariana querida, ¿cómo va? Buen arranque de semana Hola, ¿hola? Mariana, Mariana está por allí ¿Se cortó? Estaba Mariana y se fue Mariana Cosas de la tecnología, cosas que puedan llegar a ocurrir en estos días A ver, es interesante hablar con Mariana para ver los números de la semana ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar blue? Sube, baja, sube, baja Hay movidas Bueno, el campo está vendiendo Esto es una buena noticia para el gobierno Y evidentemente esto afecta a los mercados Pero queremos saber cuál es el panorama en líneas generales Ahora sí, parece que estamos en línea con Mariana Mariana, ¿cómo va? Bienvenida Hola, muy buenos días Gustavo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, contanos, ¿cómo arranca la semana? Bueno, arrancando la semana El dólar solidario está estable a 244 pesos con 89 centavos El dólar turista a 259 pesos con 74 También sin variaciones El contado con liquidación tiene una mínima baja Cotiza a 280 pesos con 72 centavos El dólar blue cae en el inicio de la jornada 2 pesos a 272 La bolsa muestra signo positivo Avanza 1,1% Y está en 146.305 unidades Los bonos en dólares tienen tendencia positiva Con subas de hasta 2,9% Y los en pesos caen hasta 1,4% La semana, decíamos, arranca tranquila por el momento Con la expectativa puesta a algunas cuestiones Que se van a ir resolviendo durante esta semana En principio, la reunión del ministro de Economía Sergio Massa con el FMI Para ver lo del acuerdo Y un posible desembolso Bueno, si se aprueba la segunda revisión del fondo Se espera un desembolso de 4.000 millones de dólares Que en términos de mercados Contribuiría a mantener la calma A generar cierto optimismo Entre los inversores Por el tema que venimos hablando ya Desde hace varias semanas De las reservas También está ahí Vamos a estar muy pendientes Esta semana de inflación Se anuncia el miércoles El número de agosto Con lo cual ahí también El de Ciudad fue alto, ¿no? Hay que ver si está en línea con Nación Bueno, acá el de Nación Están esperando De acuerdo a distintas consultoras Entre 6, 5 y 7 O sea, más alto que el de Ciudad Más alto que el de Ciudad Exactamente Y eso, digo A la hora de pensar En términos financieros o de mercado Tiene su implicancia Porque de acuerdo al número Que se dé de inflación Es la suba de tasas Que puede darse también, ¿no? En este contexto De que la política De desalentar la inflación O tratar de combatir la inflación Un poco enfriando La economía Ofreciendo mejores tasas Para que la gente En vez de consumir O de irse al dólar Opte por alguna herramienta En pesos Entonces Ahí se estima Que las tasas De plazos fijos Pueden subir De 65, 9 Que es el nivel actual A 75, 5 Esto no es una información Confirmada Ni oficial Son estimaciones De mercados Acerca de qué es lo que puede pasar Después del miércoles El UBA No lo van a ofrecer más, ¿no? Porque ya no lo veo más Por ningún lado Ya está Me parece que lo bajaron Está muy desalentado Exactamente Y además Está desalentado Porque no le conviene al banco Igual hubo en el último mes Una retracción de los créditos UBA En relación con los plazos fijos tradicionales ¿Por qué? Bueno, porque a partir de estas subas de tasas Que se estuvieron dando Se ofrece en términos de interés Una tasa un poco por encima de la inflación Y recordemos que La tasa de UBA Acompañaba específicamente a la inflación Y estaba en el orden de Con una sobretasa del 1% Así que Ahí los inversores también están evaluando Si conviene quedarse con una tasa fija alta Que de todas maneras Bueno, veremos cómo resuelve, ¿no? Porque si los números de inflación son los que dan Van a dar un anualizado de encima del 100% Y estamos hablando que las tasas de UBA dan 75,5% Aunque varía en cada banco Pero ahí, digamos Esos son los dos temas importantes Que se pueden dar esta semana Y que van a repercutir seguramente En lo que tenga que ver con mercados y finanzas Y la otra cuestión es ver cómo sigue el tema del dólar soja Que ya se liquidaron 2.000 millones Que era un acuerdo que tenía El ministro de Economía Con los exportadores de soja Vamos a ver si Sigue ese ritmo O cómo se mantiene Esa liquidación Que es la que más directamente O más fuertemente impacta En el nivel de reservas, ¿no? Es lo que... Es la nota que Están mirando todos Para ver cómo se resuelve La cuestión de si nos quedamos o no Sin reservas Bueno, de todo esto Vamos a seguir hablando en la semana, amiga Te mandamos un abrazo grande Dale, abrazo grande La gran Mariana Leyva Nuestra columnista en finanzas Son 6.53 El Banco Provincia cumple 200 años Y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños Van a ver miles de porciones para que miles de personas Puedan celebrar junto al Banco Subicentenario Conocé más en bancoprovincia.com.ar ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes Y nos acompaña en La Trinchera Y nos acompaña en La Trinchera Y nos acompaña en La Trinchera 11 y 54 Tenemos que terminar hablando del superclásico Y me río porque no es para reírse La verdad que no es para reírse Hace ya rato que se viven peleando Horacio Pagani y Nicolás Distacio Horacio Pagani, ustedes saben, es una leyenda del periodismo deportivo Pero es hincha de Boca Lo reconoce y Nicolás Distacio es hincha de River Y entonces a veces las pasiones superan La calidad profesional Y se terminan agarrando y diciendo de todo Esta vez me parece que pasaron Pasaron una barrera Porque ya prácticamente se fueron a las manos El pollo Viñolo no sabía cómo separarlos Esto tiene que ver con la jugada de Aliendro Aliendro termina con fractura de cara Tiene un ojo hinchadísimo, un pómulo partido No se repitió la jugada Es medio polémico lo que pasó Algunos dicen, se cayó y pegó en la rodilla de Varela Otros dicen, no, Varela le pegó un rodillazo Lo que queda claro es que no se repitió como corresponde Pero más allá de esto Me parece que hay, sobre todo en una sociedad crispada Como la que estamos No le hace bien a nadie Que dos profesionales se peleen de esta manera Escuchen lo que ocurrió ¿Dónde está la pierna ahí? En la cara del rival ¿Dónde está la pierna? Pero es increíble ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? Perdón, robo porque estoy agachado Pero ¿qué es lo increíble? ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan una cosa dramática Ustedes buscan esto Ustedes buscan esto ¿Con quién habla? Con vos, ridículo Con vos La concha de tu madre No, 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 no Dejete re No, no, no No, no, no No, no, no La recluta que te parió Vamos a la pausa Pará, pará Pará, pará Pará Señores Señores Bien Bien Es un solete Bueno, señores Probá el nuevo Curflex Plus Con doble beneficio Colágeno Ustedes que ayuda a cuidar las articulaciones más magnéticas Bueno, me parece que ya es demasiado, ¿no? Vivimos en una sociedad crispada Como para insultarse de semejante manera Me parece que eso Me parece que ya Una cosa es Bueno, ¿no? El folclore Una discusión puntual sobre una determinada jugada Pobre Aliendro, ¿no? Que es la víctima de todo esto Terminó, insisto No sé cuántos partidos se perderá Producto de lo que le ocurrió Pero ahí en televisión Decirse lo que se dijeron Me parece que mucho ¿No? Me parece, muchachos, bajemos Bajemos un par de cambios Hablamos de discurso de odio Ahí tenés el discurso de odio, ¿no? Poco más y se agarran a hoyo Distacio no reaccionó En ese punto Más allá de haberle dicho ridículo Pagani se le fue para boxearlo Imagínate, encima la diferencia Estamos hablando de un muchacho joven Contra un señor grande Un desastre La verdad, un papelón A mí, sinceramente Me parece que es vergonzoso Que esto ocurra 11.57 Dale ¡Gracias! ¡Gracias! Música En el medio del caos Pero con buena información Metete con nosotros a La Trinchera En pleno corazón de Buenos Aires Con la conducción de Gustavo Tubio La Trinchera Por Ecomedios.com Y AM1220 Llegamos al final entonces De La Trinchera versión lunes Mañana seguramente ya con Raúl Vázquez Como siempre con todos nuestros columnistas Con Joaquín en Mujica Díaz En Política Tenemos muchísimo para hablar Para pensar Y gracias, gracias a ustedes Que están del otro lado Acompañándonos como siempre Llegamos a las 12 Gracias por estar del otro lado Mañana a las 10 Acá en La Trinchera Gracias, chau La lluvia me acompaña en casa Un café Y un cigarrito Y un cigarrito Para estar bien Y tú estás Aún dormida en la cama Y voy a ver Quién pasa en la ventana Escribir Escribir Tengo que escribir A mi hermana Y comprar Azúcar que se acabó Ater Y pasear Al perro en la mañana Pero no Creo que Me volveré Me volveré A la cama Y acurrucados El mundo es diferente Calor humano Y hambre Que compartir Y adormecidos Y amontonados De esta trinchera No quiero salir Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios